Hola, mucho gusto. Soy la alumna Sephora Silvana Romero Flores y hoy vamos a presentar el trabajo de gestión de aprendizaje. Hola a todos, soy la alumna María Antonia Salazar Gamarra. Hola a todos, soy la alumna Añahui Paraguay Damaris. Hola a todos, soy la alumna Betirru también Damien. Hola a todos, yo soy la alumna Angelina Chihara Osterrojas. ¡Holi! Yo, Silvana. Mi nombre es el acrónimo de cada nombre de cada integrante de este grupo. B por Betty, A por Antonia, D por Damaris, A por Angelina y S por Silvana. Hoy yo seré tu guía en este tutorial para aprender cómo usar la aplicación IbisPaintX. ¡Bien, comencemos! Lo primero que tenemos que hacer es ir a la aplicación, después dirigirnos a mi galería. Acá se van a guardar todos los trabajos que ya has hecho anteriormente. Para crear uno nuevo debemos presionar en el más. Ahí nos va a mostrar una página donde dice nuevo lienzo. Nos da la opción de importar foto. Después, acá podemos cambiar el tamaño de nuestro lienzo. Vamos a ponerle aquí, la altura. Así. O acá también podemos escribirlo. Y presionamos OK y ya. Nuestro lienzo. Después, en este icono donde se muestra una imagen, es fondo, se llama así el icono. Vamos a buscar aquí los figurines que ya nos han hecho. Vamos a utilizar esta. Ahí está, como lo pueden ver. Bien, ahora vamos a utilizar para poder crear un diseño. Y este también nos permite, no solamente los figurines, también nos permite utilizar fondos. Y se puede utilizar. Después de eso, les voy a mostrar las herramientas principales que son capas. Podemos poner cuantas capas queramos. Y también las podemos eliminar. Y también las podemos eliminar. Y ya está. Para esto se nos va a hacer mucho más fácil. En el icono de la camarita también nos da la opción de importar imagen. Después de eso, una de las herramientas principales también son la paleta de colores. Acá podemos encontrar muchos colores. Con esto podemos cambiar. Y acá con esta barrita podemos cambiar el color, la opacidad del color. ¿No? Pueden observar. Y con esto podemos hacerlo un poco más grueso. Vamos a pintar acá la mano. ¿Vieron la opacidad? Movemos esto y se hace un poco más oscuro, ¿no? Más claro. Ya. Después de eso, las brochas. Tenemos 385 a nuestra disposición. También nos permite para poder crear el cabello. Más abajo, pincel redondo, pastel duro. O sea, un montón de pinceles a nuestra disposición para poder crear nuevos diseños, ¿no? Y después de eso, tenemos aquí en transformar para poder cambiar la perspectiva, ¿no? Vamos a cambiarla ahí, no sé, ¿no? Se puede mover o también podemos cambiar. Ya. No traducir escala. Esto se puede mover. Ya. Después de eso, tenemos la varita mágica, que es de las herramientas que yo más utilizo. Ya que al momento tú de seleccionar una parte, solamente puedes trabajar ahí, ¿no? Les voy a mostrar con la brocha. Así tú pintes y pintes y pintes. Solamente puedes trabajar en el ámbito que tú has seleccionado. El lazo es mucho más... ...diferente. Que es un lado personalizado. Ya tú mismo lo puedes crear y empezar a trabajar ahí, ¿no? Y el otro es por una selección predeterminada. Y el otro es por una selección predeterminada. Pasa con el filtro. Vamos a cambiar pixelado, dibujar, estilo. ¿No? Vamos a retroceder Después tenemos la borrosidad Que igualmente se utiliza con el pincelado Vamos a pintar y vamos a ver la borrosidad Como está claro Ahora vamos a ponerlo más oscuro La borrosidad, miren Se hace más borrosito Con estas dos flechitas vamos a poder deshacer O rehacer La varita mágica El relleno de lazo Tú puedes rellenar de acuerdo a lo que tú vas así moviendo con tu pincel Así para decir ¿No? El relleno nos permite pintar una parte ya predeterminada Igualmente con el gotero El gotero nos va a permitir utilizar para poder pintar Vamos a pintar ahí Igualmente Queremos solamente mantienes presionado el color El Lepicero Con el gotero Y ya está ¿No? Por donde les voy a mostrar Vamos al gotero Y ya está O con la brocha misma Lo mantienes presionado en la brocha Y ya está ¿No? Para Vamos a crear una ropa formal Este es en cuestión de una ropa asimétrica Tú mismo lo creas Pero si quieres una ropa asimétrica Tenemos la regla Que nos permite hacer los rayones rectos No puedes ir a otra parte que la regla no esté señalando Y si quieres que la otra parte de tu ropa sea asimétrica O tu ropa esté asimétrica Presionas en la regla de simetría Acomoda esta regla Y empiezas a trabajar De un lado Dibujas Y del otro lado ya Solito se dibuja ¿No? Y ya está Con este botón podemos cambiar de borrador De borrador a pincel Y de pincel a borrador ¿No? Como se pueden ver Ya está Ahora vamos a relleno Y este es el diseño terminado Eso fue todo por el video Espero que les haya sido de su agrado Y muchas gracias por quedarse hasta el final Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!